Hola, buenos días, Carol. Estamos en Gran Tarajal, en un sitio, bueno, pues fantástico. Se llama Shana, es una tienda de ropa, tanto de señora como de caballero, justo enfrente de la fuente, justo enfrente del parquecito, y estamos con su encargado, con José. Hola, buenos días, José. Buenos días. Nuevo comercio en Gran Tarajal, ¿cuándo has abierto? ¿Cuándo tuvo lugar la apertura? Sí, abrimos aproximadamente hace unos 10 días. Abrimos el sábado o la semana pasada. Y abrimos el sábado o la semana pasada y hasta ahora la tienda se ha ido moviendo muy bien, muy bien, moviendo bien la mercancía. Ya a partir de hoy nos debe empezar a entrar nueva mercancía con el cambio de temporada y así. Y hasta ahora nos va bien y ha tenido buena aceptación la tienda aquí en Gran Tarajal. Tiene toda la, o casi, intentamos que tenga casi toda la ropa que se lleva, la ropa que llevan los chicos, la ropa que llevan las personas, las señoras, los caballeros. Y esa es la idea, ir cambiando la moda según vaya cambiando la temporada y ir complaciendo las peticiones aquí en Gran Tarajal, ir complaciendo la demanda que tiene Gran Tarajal ahora en este mismo momento. En estos momentos tenemos, en la isla tenemos más tiendas, tenemos una en Caleta de Fusti, en los bajos del Hotel Geranio, tenemos dos en Candía, que una se ubica en el Shopping Center Park Garden y otra en Tennis Center, que también más o menos lleva la misma ropa que la misma mercancía que hay aquí, con un poquito más de variedad, un poquito menos, pero tenemos cuatro tiendas en la isla y hasta ahora estamos empezando en este negocio, porque nosotros lo que tenemos de Chana es una franquicia y nos está yendo bien hasta ahora y esperemos que nos vaya mejor. El tipo de ropa juvenil estamos viendo, tanto de chica como de chico y también hemos visto que tenéis o estáis abriendo o vais a abrir una sección de zapatos o de calzado, de calzado deportivo o de zapatos. Sí, sí, la idea es esa y seguir extendiendo, seguir incrementando todo lo que se lleva ahora mismo en la moda de chico o de chica, como yo le decía, de señora, de caballero y vamos a ir incrementando zapatos, el zapato de moda, no va a ser un zapato de mucha marca que vaya a estar muy caro, un zapato corriente de los que se llevan la temporada y que estén asequibles los precios para que todo el mundo pueda llegar. Bien, pues estamos viendo pantalones de chándal, pantalones vaqueros, la ropa más o menos de la misma línea y con unos precios asequibles. Sí, con unos precios asequibles, aquí ahora mismo en este momento no hay ninguna prenda de ropa que pase los 25 euros, ni de chica, ni de chico, ni de caballero, ni de nada, todo, intentamos que los precios sean más bien asequibles para todo y la ropa es de buena calidad, la ropa, el que va conociendo Chana, porque está en otros lugares, está en la península, está en varios lugares, el que la va conociendo sabe que la ropa es de calidad y eso es lo que intentamos, mantener los precios y que así se venda y que a las personas le pueda llegar. Abrís, me decías antes, todos los días, excepto domingos, ¿de qué hora a qué hora? Sí, mira, ahora mismo estamos abriendo de lunes a sábado de 10 de la mañana hasta las 14 horas y después desde las 17 horas hasta las 21 horas. Bueno, pues aparte de esta ropa que estamos viendo y que luego van a ver en los planos generales, también hay complementos, bolsos, mochilas, bolsos de señora, mochilas, etcétera, etcétera. ¿Tenéis intención de ampliar el tema de complementos o simplemente vais a quedar en la ropa y en el calzado? Bueno, ahora mismo tenemos intenciones de empezar a poner gafas, empezar a traer gafas de sol y seguir incrementando el tema de los bolsos, de las mochilas, el calzado, algún otro complemento. En esta tienda principalmente nos queremos enfocar en la bisutería, poner algo de bisutería también porque nos lo han ido pidiendo los clientes y la vamos a ir adaptando a eso, queremos poner algo de bisutería también. Mira José, ¿y cuál es la moda? ¿Qué tendencias tenemos para esta primavera-verano? Porque estoy viendo todo en tonos crudos, blanco, ¿esa es la tendencia para este año? Sí, esa es la tendencia porque la tendencia más bien de esta franquicia o de esta firma Chana es la ropa normal, la ropa clásica que se lleva normal y esa es la tendencia más o menos, colores enteros que es más o menos lo que se está llevando ahora. Bien pues, Chana, justo aquí en Gran Tarajal, en frente del parque, es un sitio idóneo, ¿estáis bien ubicados? Sí, estamos bien ubicados, esto fue un local que lo reformamos, tratamos de acomodarlo lo mejor posible, que esté lo más acogedor posible y hasta ahora estamos trabajando en eso. Todos los locales que hemos abierto aquí en la isla los hemos acomodado de esa forma, tratando de que todo sea en blanco, bien iluminado, bien bonito, que a la persona le guste, que además de tener buena mercancía, siga un sitio acogedor para nuestros clientes. Evidentemente es un local comercial con mucha luz, con mucha luminosidad, por ejemplo, un muchacho que llega ahora y que quiere ya salir vestido de aquí con pantalón, una camiseta y unas zapatillas, ¿más o menos de qué dinero podemos estar hablando? Según las... siempre lo adaptamos a las posibilidades que tenga el chico, casi vestido con zapatillas, con pantalón y con una camiseta, yo pienso que con 25, entre los 25 y los 30 euros salga. 25 y 30 euros, ya sabes, sale vestido completo. Pues Carolina, por 25 o 30 euros, Shana, aquí en Gran Tarajal, justo, 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 frente a la iglesia, frente al parque, ahí con esta fuentecita. Pues José, muchísimas gracias y que haya mucha suerte. Gracias a ustedes y aquí estamos para atender a los clientes y para servirles. Shana, en Gran Tarajal. Hasta luego, Carol. Gracias. Gracias. Gracias.